Desde el Palacio Federal Legislativo, estamos conversando con el presidente diputado Luis Parra, presidente de la Asamblea Nacional. Te preguntaba, Luis, sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Es una realidad, está allí. ¿Cómo han pensado manejar las relaciones, el reconocimiento, la convivencia? ¿En qué términos lo ves? Oscar, es que a toda Venezuela hay que decirle que precisamente la Asamblea Nacional Constituyente es producto y es el resultado de un conflicto político. Que obviamente, más allá de ser constitucional o no ser constitucional, quedarnos en ese debate, ahí hay un hecho político, ahí hay una realidad. Están ahí, están aquí dentro del Palacio Federal Legislativo. Para nosotros, desde el primer momento, ha sido desconocerla. Ahora, estamos en una fase donde quizás tenemos que nosotros tener el ánimo de la tolerancia y no caer en la tentación, obviamente, de la confrontación, de la pelea estéril, porque desde ya está aquí dentro del Palacio Federal Legislativo. Y no es una convivencia que la dijo Luis Parra que le iba a aceptar o le iba a asumir. Está ahí. Pero cuando nosotros estemos apelando al camino de la despolarización y estemos allanando ese camino, obviamente, que es un camino donde la tolerancia debe existir entre los hechos políticos y los actores que están actualmente. La Asamblea Nacional Constituyente seguirá cumpliendo su rol y sus funciones de acuerdo a lo que ellos fueron, el planteamiento que le vendieron al país. Ahora, sería interesante preguntarle cuántas soluciones han salido de ese resultado de un conflicto que se llama Asamblea Nacional Constituyente. Esas soluciones no llegan porque atrincherarse a un extremo no le da respuesta a ninguna parte de la sociedad. Entonces, hoy, nosotros cuando hablamos de reinstitucionalizar el país, el primer hecho que antecede a la reinstitucionalidad del país tiene que ser la despolarización. No podemos seguir inventando instituciones, atrincherándonos en instituciones que obviamente generen más confrontación entre los poderes del Estado. Volver a la Constitución es hallar un camino con la sinceridad y apostar a que la paz y la convivencia del país termine de ser y de llegar en manos de la gente la solución. ¿Cómo aspiramos que llegue esa solución en manos de la gente? Muy sencilla, por la vía electoral. Entonces, desde allí, empezar a desmontar todos los niveles de contradicción, de confrontación, todos esos actores de confrontación que allanan un camino nada más es de, lamentablemente, hay que decirlo, de más tropiezo al camino de la paz, al camino de la reconciliación. Hay que desmontar todo ese aparataje institucional de actores, de sectores radicales, de planteamientos que están fuera de la propia Constitución. Así como nos han acusado muchas veces a nosotros de que, bueno, pero es que ustedes también asumieron el camino de la insurreccionalidad, asumieron el camino de la autoproclamación. Entonces, todos esos hechos políticos son producto del conflicto político. Hoy nosotros lo vamos a decir con mucha firmeza y determinación. La Asamblea Nacional que estamos presidiendo actualmente no será una Asamblea Nacional de más confrontación, de más polarización, no será una Asamblea Nacional de decir nada, no por el contrario, con acento en una agenda social que tiene que empezarle a dar resultados con soluciones concretas. Por ejemplo, en las próximas horas, nosotros vamos a designar una comisión para que actúe de inmediatamente con los responsables en PDVSA para que le hablen claro al país qué vamos a hacer con el tema de la gasolina. Porque más allá de decir que si hay o no hay sanciones, hay un hecho importante que hay que destacarlo, que es que nosotros denunciamos el hecho de corrupción de más de 30 mil millones de dólares que se perdieron de la industria petrolera y que hoy prácticamente la desfalcaron y la tienen en la ruina. Hay un hecho importante, más de 5, 6 millones de hectáreas que deben estar al servicio de la producción nacional. Allí no llegan las sanciones. Las sanciones, obviamente, hay que decir que es una excusa y una vía para no reconocer que hay un problema. Más allá de cuál es la motivación del problema, queremos es que puntualicemos dónde está el problema y la posible solución. El aparato productivo de este país, si nosotros volvemos al campo, a lo hecho en Venezuela, volvemos a producir y a reactivar ese campo que tiene más condiciones y se gastaría y se invertiría menos recursos que reactivar la empresa petrolera. Nosotros podemos diversificar la economía de este país y empujar a este país hacia lo que todos queremos, hacia esa Venezuela unida y para nosotros. Porque cuando se produce en el campo, el hecho en Venezuela, esos millones de hectáreas que obviamente hoy están baldías, están totalmente abandonadas, están improductivas, tenemos que decir qué vamos a hacer con eso. ¿Vamos a seguir amarrados entonces en los sectores atrincheados sin buscar una solución concreta? No. Yo creo que este país es más grande, reitero, que las posiciones extremistas, que las batallas finales, que los escenarios mágicos y que obviamente estamos garantizando todos los que estamos aquí como actores el primer paso que las disposición para lograr ese cambio. ¿Eso implicaría un acercamiento muy vigoroso con el sector privado productivo? Cuando nosotros hablamos, mira, en cualquier economía del mundo, en cualquier economía del mundo, una fórmula exitosa es una alianza entre el sector privado y el sector público, con los equilibrios que eso conlleva. Una alianza mixta es una fórmula muy potente y poderosa donde el sector productivo vuelva a emprender todo su esfuerzo en reactivar ese aparato productivo. No hay un país en el mundo cuando esta fórmula se pone en práctica con los respectivos equilibrios que no dé resultados positivos como en su balance tienen que presentarse. No hay un país en el mundo que haya sido exitoso económicamente donde haya habido un rol fundamental del Estado también. Totalmente, por eso yo hablo de los equilibrios. Aquí no podemos tener el Estado dueño de todo y el pueblo dueño de nada. Ni tampoco podemos tener el sector privado dueño de todo, privatizado dueño de todo y el pueblo dueño de nada. Entonces, los equilibrios, creo que ubicarnos en un planteamiento del razonamiento, alejarnos de la pasión, alejarnos de los extremos, alejarnos de la confrontación, construir el camino de la despolarización y a allanar el camino, reitero, soy muy enfático en eso, en el camino electoral. Desde el campo opositor, las victorias más importantes las hemos logrado, Oscar, y a todo el pueblo de Venezuela que me está observando, cuando asumimos una lucha electoral con mucha vemencia, con un mensaje claro, con un planteamiento unitario, con un liderazgo reconocido y validado por la gente, porque al final de cuentas siempre saldremos beneficiados en esos procesos electorales. Lo que es cierto es que lo que ha ocurrido recientemente con relación a la Asamblea Nacional ha producido un tablero político más diverso, plural y creativo, diría yo. Además de los retos que tienen ustedes como legisladores, como parlamentarios, también está el reto de construir una alternativa. ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo piensan avanzar en la construcción de esa alternativa que convoque, que entusiasme, que movilice a los venezolanos, sobre todo pensando en que este año es un año electoral, es un año de elecciones parlamentarias? Oscar, lo primero que hay que decirle al pueblo de Venezuela es que el país es mucho más allá de las cúpulas y de estos dos sectores, de la cúpula de Nicolás Maduro y sus cómplices silenciosos y de la otra cúpula que se creen dueños de la verdad y creen que tienen una patente de corso para decir quién es y quién es opositor, quién tiene o quién no tiene la razón. Nosotros luchamos contra el modelo único, contra el pensamiento único, contra el gobierno único, contra la ideología única, contra el partido único y la pluralidad, la democratización de las decisiones tienen que llegar a todos los niveles y sobre esa democracia libre es que estarán los cimientos de lo que hoy empezamos a construir. El 5 de enero es el punto de partida para que juntos podamos renovar y cambiar a Venezuela. Un mensaje final a los venezolanos como presidente de la Asamblea Nacional iniciándose el año nuevo. Que desde ya nosotros vamos a trabajar para que desde el Parlamento retomemos como un instrumento útil a la sociedad venezolana el trabajo por una Venezuela unida y feliz para todo el pueblo de Venezuela, que no lo duden. Bueno, buenas tardes. Le damos punto final a esta transmisión especial desde el Palacio Federal Legislativo con una conversación con el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, diputado Luis Parra. Gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad. Por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Son las 2 de la tarde con 14 minutos. Gracias por estar en sintonía de Globovisión. Gracias.